Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estamos en Free Fire Y como ven me han bajado a plata uno por ser tan menso Y a mí me gusta hacer pitos y vidas Una partida, he jugado una partida y he matado unos tres No es lo que ustedes piden Oh my god, Odisheia Pode ser el flow de potencia Si no, se siempre se me maravilló No siento nada Terce vez Хорошо ましょう Conoc por septiembre Ol speaking Si no, no es rosa Para que me arriesgo ¡No tengo armas! ¿En serio? ¡Pucha! ¿A dónde le da, wey? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Santiago de la canal! ¿Por qué gritas? Me matan cuando les bajo unas veinte o treinta mil vidas ¿A qué? ¡A mí me matan! ¡No, Dios mío! 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 ¡Tú, Dios mío! Er... E certainty que tu habita una corte de 我是 de la cocina İşte ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No soy riquito, pero sé que una partida tendré que ganar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mira, mira esta vida, bye ¡Gracias de campeones! Pero... sior ideas... ¡Songo!